Precio amada, todo a Cristo, yo me rindo a Él una alabanza amada Que nos rendimos en tu presencia, mi amor Oh, reciba nuestra alabanza, Padre Todo a Cristo, yo me rindo, todo el fin de ser alegre Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Dios Todo a Cristo, yo me rindo, todo el fin de ser alegre Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Dios Prepara tu voz, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego Quiero ser alegre Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego Quiero serle fiel Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor Ayúdanos a caminar como tú quieres Aleluya, mi amor Aleluya, mi amado Siento el fuego Siento el fuego de su amor Oh, que gozo Ay, en mi alma Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria al Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me rindo a Él, todo a Cristo.